¡Ya podéis! ¡Bien, bie! ¡No te hablas! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es que estamos haciendo? ¡No tienes como que… ¡Bien, ya vas cien, ya! ¡Claro! ¡No! ¡Hace, hace, en día! ¡Eso no va a jugar! ¡2.000! ¡28! ¡Hombre, quedan llenados! ¡Ahí vamos, me tengo mucha gente para acá, pero… ¿Lo vas a tomar? ¡Bien! ¿La pata…? ¡Bien! ¡An el aeropuerto, ya lo tienes que terminar en… ¡Eso es el sistema final! ¡A mí qué me ha Such a un arma! ¿Tenéis la foto con esta mano? Sí. 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 Ya no viene del Barça. ¿Qué ha pasado? No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!